El origen de la mascota de Xelahu, Mario Camposeco. Un dólar al mes, podrías obtener contenido exclusivo, aparte de ser saludado en todos los videos. El chivo es un animal típico del altiplano occidental. Es apreciado sobre todo por la industria textil, debido a que provee la lana. El chivo es la mascota oficial de las diferentes disciplinas del deporte quetzalteco. Desde siempre, también es la mascota oficial del club Xelahúmbara Camposeco, y es conocido como superchivo. La mascota oficial es una de las principales atracciones para los niños en todo el país, ya que habitualmente visita las canchas de los rivales. Incluso ha provocado dolores de cabeza a los directivos de otros equipos, como en la fotografía de la derecha, cuando sobrevoló en un helicóptero el estadio Cementos Progreso. En la actualidad, quien porta el uniforme de la mascota es Carlos Sosa. Ya han pasado 23 años desde que decidió ponerse el pelaje, y ahora no se lo quita por nada. Pero, ¿qué tiene de especial esta mascota de la Liga Nacional? La historia de esta mascota no es tan extensa, ya que surgió de una idea propia. Así que te voy a contar cómo surgió el superchivo. Hace 23 años, Carlos Sosa tenía un grupo de apoyo al equipo, al equipo de Xelahúmbara Camposeco, el cual el mismo Carlos Sosa admite que llevaba 8 años siguiendo totalmente al equipo superchivo. Carlos Sosa tenía un grupo de apoyo al equipo. A él se le ocurrió la idea de hacer el superchivo. Se lo planteó al grupo, pero como él era el de la idea, nadie quiso ponerse el traje. Su idea había sido descartada por todos, excepto por él. Así que él mismo, decidió ponerse el traje, lo hizo y se lo puso inmediatamente. No se sabe exactamente cuál fue su primer partido donde salió, pero lo que sí se sabe es que Don Carlos Sosa hace su trabajo por pasión al equipo, ya que no recibe ningún salario oficial. Un ejemplo de un aficionado que siente muy bien la camisola. Don Carlos Sosa cuenta sus anécdotas más especiales, incluyendo la que se dio en el 2007. Un día antes de la final de vuelta ante Marquese, falleció su suegra, pero su querido Xelahu supo cómo hacerlo olvidar la tragedia, pues al día siguiente ganó la cuarta luna. Algo que siempre ha promovido el superchivo es la no violencia en los estadios. Es un animal muy pacífico o al menos la mascota. Sosa explica que actualmente colabora con el tercer viceministerio de gobernación en una campaña de la no violencia en los estadios. Y bueno amigos, no hay nada más que hablar sobre la mascota de Xelahumaria Camposeco. Es una historia muy corta, pero sin duda conmovedora, ya que habla sobre un aficionado totalmente fiel. Antes de terminar este video quiero mandarle un saludo a Luis Salcaja, que fue el que me recomendó que hiciera este video y que lo hago con mucho cariño especialmente para él. Y claro, para todos los aficionados superchivos. Deja en la caja de comentarios sobre qué mascota quieres que hable en el siguiente video. No olvides que este video está patrocinado por OneXBet. Regístrate ahora en el link que te dejo abajo en la descripción y recibe 100 dólares. Y pon el código que también te dejo en la descripción y recibe 30 dólares extra para que empieces a jugar. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y compartir con tus amigos. Si tienes la posibilidad de donar para poder seguir haciendo videos de Fútbol Quetzal, no dudes en donar un dólar a mi página de Patreon, donde recibirás un saludo todos los videos, aparte de recibir muchos beneficios más. Esto es todo por mi parte, yo soy Farid Guzmán, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!